Bien, momento para presentarles y llamar a los contendores de la pelea número 7 de la noche, semistelar. Llamamos al contendor de la esquina azul, Luis Carrillo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Mi saludo, mi saludo, un saludo. Llamamos al contendor de la pelea número 7 de la noche, el saludo, y el saludo, y el saludo, Májame aquí estoy vivo, el 12 de mayo de 1900, me he disfrutado de la vida, y el día que me toque partir, me voy a ir feliz, me voy a ir feliz. ¡Ay, no! ¡Mi vida! Si yo supiera que me voy a morir mañana, tú fue la novia que tanto quise, junto a mi padre y le doy un beso, soy urubita y el pueblo piñe, y al que le debo lo debo en cero. Antes de mi partida, yo le digo a mis hijos, que se amen cumplen, que se adoren, que se quieran, que me adoren la familia, reúno a mis amigos. Bien, señoras y señores, damas y caballeros, momento de llamar al contendor de la esquina roja, me permito llamar, con la misma calidad deportiva, de la arte de Cristiana, llamamos a... ¡Saúl Rosario! ¡Gracias! 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 Vengan a trabajar en la siguiente pelea, estarán las notaciones, Maylin Valdés, Marcelo Carmona, de igual manera, Fernando Gómez, el referido es, de la provincia de Ganaderas, Alvaleón de Higüey, lo es de Tomy Santana Sedeño. Pelea semi-estelar de la noche, pactada a 8 randos. En la esquina azul, pesando 129.6 libras, de Barranquilla, Colombia, Luis Carrillo. En la esquina roja, de la isla del Encanto, Puerto Rico, municipio de Sidra, barrio Merrabanal, con récord de 13 y 1, 8 de ellos por la vía del Nocaud, pesando 126 libras, Saúl El Zurdo Rosario. El referido es Tommy Santana Cedeño, Tommy Santana Cedeño con las intrusiones. Muy buena noche, caballero. Bienvenido a la pelea coestelar de la noche. Manténganme los puños de aquí para arriba, con cuidado con los codos y los cabezazos centrando. Evita los puntos de traer la nuca, en la cabeza, en la columna. Obedezca el bonde del árbitro en todo momento y que ganen mejor. Suerte. Bien, vamos a la distancia de ocho asaltos. Choque internacional también, Luis Saúl Rosario, de Puerto Rico, frente al colombiano Luis Carrillo, a quien apodan el Mosquito. Comenzó su carrera por allá, por los pesos Minimosca y Mosca. Ha venido ascendiendo poco a poco y es un hombre de gran experiencia. Así es, vamos a ver qué tal este Luis Saúl Rosario. Tiene en su esquina Pedro Luis Díaz y Luis Carrillo, un experimentado bochador colombiano. De treinta y cinco combates profesionales ya están en el número 36. Sí, un gran trecho recorrido. Vamos para la acción del primer round, vamos a ver. Ahí. Están cerciorándose de que la papelería esté correcta para la cantidad de asaltos. Sí, las hojas de votación de los jueces. Vamos a ver. Igualmente la volante que llevan los comisionados de turno para ir. La hoja control, la hoja control. Así le llaman alcalde, la hoja control. Sí, exactamente. Vamos a ver por una pelea interesante ya, pues, va a iniciar. Se le va a dar inicio a este combate interesante. Puerto Rico contra Colombia. En la República Dominicana. Sí, señor. Dice que sí, el abrigo Tomy Santana. Vamos a la acción del primer asalto. Esto es pelear en el peso pluma. Lo primero que notamos es que el peleador Luis Saúl Rosario hace honor a su apodo, cuadrado a la guardia derecha, a la guardia izquierda al zurdo, sí. Tratando de abrir con el jab de derecha, camino hacia acortarle la distancia a Carrillo. Y observa que Carrillo, que lo conocí peleando en el peso minimosca, tiene todavía en esta estatura, buena estatura en esta categoría pluma. Sí, es bastante alto. Además tiene una caja torácica muy amplia, fuerte, este muchacho. Mucho estudio todavía, precaución. Nadie se ha ido al ataque franco. Sí, no ha habido ninguna novedad. Ahí, sin ninguna novedad, lanzó el colombiano. ¿Qué es? El colombiano es el de los pantalones negros. Luis Carrillo con rayas rojas. Ahí, Rosario, tratando de conseguir un hueco. Qué bien se agachó Carrillo allí para evitar el izquierdazo que ya venía por parte de Rosario. Son dos goceadores de muy buen nivel técnico, y eso es lo que ha hecho que se estudien bastante al principio. Sí, sí. Ninguno de ellos va a la guerra franca. Aprovechó el llamado a atención del árbitro allí para tratar de tomar la sorpresa. Y colocó dos golpes en los planos bajos. Bueno, aquí va a ir parte del puertorriqueño. La pelea está pactada a ocho, es la semi-estelar. Pelea co-estelar de esta velada buchística. Luego, pues, vendrán Tony Martínez y el dominicano Cristian Gálvez. Ahí nos vamos a categoría crucero y por título latinoamericano. Sí, de la Organización Mundial de Boxeo. De mucho estudio este primer asalto. Como lo decía, son dos goceadores que se lo observa muy buena técnica. ¡Oh, hey, buen óperco! ¡Qué bien! Buena la combinación ahí por parte del puertorriqueño. No había ni amagado un óperco de todo el asalto, y cuando lo soltó fue para conectar con precisión. ¡Qué buena! Aquí ve un zoom de manos, la mecánica de los golpes del surdo. Sí, muy buena, muy buena. Además, esquiva muy bien. El asalto, Rosario, Santa Núñez con rayas rojas y azules. Y ya se ve bien, Rosario, porque es un asalto con poca actividad, esos golpes que le acaba de soltar pueden ser tomados en cuenta por los jueces. No, definitivamente. Y desde nuestro punto de vista, pues, otra vez, el gancho ahí, de parte de Rosario, le llevó muy bien. Ha conectado los mejores golpes. Los pocos golpes que se han podido conectar, definitivamente, él ha llevado la mejor parte. Y por eso, desde nuestro punto de vista, está dominando este asalto. No le es fácil acorralar a Carrillo, que es un boxeador que sabe caminar en rinca, según un paso lateral. Últimos 10 segundos de un primer asalto que debe ser para el surdo Rosario. Sí, señor. Muy bien. Ahí de otra vez la comida. ¡Oh, hey, señor! Del lado de izquierda, la mandíbula. Soló la campana, pero la campana no salva. No salva. Tiene que levantarse antes de los 10 segundos. Exacto. Y está mareado. Cualquiera que se trague. Ya, ya, ya. Cualquiera que se trague un volado de la mano fuerte del rival, como se lo tragó él. Sí. Creo que en toda la boca o la nariz, allí de frente, en el rostro. No es para menos, todavía está con la mirada perdida Carrillo. Ya va el mismo Rosario. Con el centro de la cabeza. Eso golpe a turden. Lo mareó. Tiene que ser por la forma como cayó. Sí, sí, sí. Eso refleja la fortaleza del golpe. Exactamente. Piense usted. Rápidamente recibe las decisiones médicas. Tamar Batista, el médico de turno. Dándole seguimiento. Muy importante esta parte también. Y se anota una victoria por knockout. El puertorriqueño Luis Saúl Rosario eleva ahora su récord. A 14 victorias, una derrota y nueve knockouts. Y ya veo por qué los nueve knockouts. Sí. En 14 victorias. Le pesa la mano. Vamos a ver los golpes que conectó. Vamos a ver desde otro ángulo. Sí, señor. Este es uno de los momentos. Ya lo había tocado en la mandíbula. Sí. Y vino entonces el golpe. Mucha gente le llama en ese golpe un golponch. Sí. Mira, aún permanece en la lona. Un volado con su mano fuerte, que es la izquierda. Por algo la podan el zurdo. Pegó y todavía Carrillo está acomodadito en la lona. Sí. Pero afortunadamente está recibiendo las atenciones de parte del cuerpo médico y los paramédicos. ¿Verdad? Al servicio de la Comisión Nacional de Boxeo. Noto que eso es lo que hacen los médicos de boxeo. Le dicen al boxeo, ¿para qué levantarte? Quédate aquí. Te vamos a tener ayuda. Se va a levantar cuando estemos seguros de que está bien. Exacto. El pulpo. El pulpo, exactamente. Viene el tiempo oficial del knockout. Vamos al resultado de la pelea. El, a los tres minutos del primer asalto, el referín, Tomi Santana Cedeño, detiene el combate. Ganador por nocaón de la Isla del Encanto, Puerto Rico, municipio de Sidra, barrio Rabaná, Saúl, el zurdo Rosario, otro gozador de Mundo Boxing. Qué buenos prospectos tiene Mundo Boxing. Sí, definitivamente. Una cantera de buenos peleadores. Así que una victoria interesante y ya, en breve, pues estaremos en el turno estelar. Ha ido muy bien. Definitivamente, mira, hay que reconocer en la parte organizativa el tiempo. O sea, no se ha perdido mucho tiempo aquí, las cosas han ido fluyendo. Y qué bueno, vamos a ver si podemos hablar brevemente por aquí. Vamos a hablar brevemente con el zurdo Luis Saúl Rosario. Bien, había que mencionar también que el golpe vino justo antes del sonido de la campana al final del primer asalto. Así que... La campana sonó con él en el suelo. Así es. Entonces el tiempo, aunque la cuenta no había terminado, el tiempo siempre tiene que darse como tres minutos del primer asalto. O sea, y el último segundo del round es cuando ya se define la pelea. Bueno, ya está por aquí el zurdo Rosario, a quien, pues, felicitamos por esa gran victoria. ¿Te sorprendió la forma como terminó el combate? Bueno, nosotros hemos trabajado duro para eso, ¿no? Estábamos velando su mano derecha. Vi que desde el principio lo estaba tirando y lo estaba bajando y lo analicé. Y el momento perfecto apareció y lo aproveché. Hablamos del golpe, el golpe con que lo conseguiste justo cuando se acababa el round. No, sinceramente estaba concentrado en el rival. No escuché los diez segundos, pero aún así seguí el tren, lo que llevaba al plan de pelea y llegó la mano. Fue un primer asalto de pocos golpes, pero prácticamente todos tuyos y bien colocados. Eso es así, sí. Estuvimos... Estaban estudiando el rival. Siempre que estudiaba todos los rivales, yo los miro, los estudio, trabajo, pero con mucho cuidado. De los pocos golpes que hubo, vimos también un buen gol por la izquierda. Esa mano fuerte tuya como que la conservas para golpes bien precisos y potentes. Sí, eso es así. Nosotros buscamos el momento perfecto para meter las manos. Hemos trabajado muy bien con el equipo Mundo Boxing, el señor Pedro Díaz y todo el equipo. Y eso fue lo que pasó la noche de hoy. ¿Puertorriqueño contra colombiano? ¿Qué te parece esta experiencia en la República Dominicana? Muy buena, muy buena. Agradecido de estar aquí con nuestro hermano Dominicano. Es la tercera vez que vengo a Santo Domingo. Muy agradecido. Y nosotros los puertorriqueños llevamos muy bien con los dominicanos. Y muchas gracias a todos por el apoyo siempre. Bueno, mucha suerte, éxito en tu carrera y ojalá poderte ver pronto por aquí nuevamente. Gracias, gracias. Bueno, ahí vieron ustedes al zurdo Rosario, quien se anotó una victoria importante.